Bueno, es el episodio 1 Porque el otro Ah, no me gustó Y ahora lo decidimos Pero ahora estamos los tres juntos El Elías 52 y yo Todavía no agarres cosas No agarres cosas Eh, hombre, tarque, robot, sorbes También hay que Te voy a pegar a pubis, Miguel El Un episodio que les quiero recomendar ¿Qué se llama? Omlet Arcade En el que pueden unirse Con otros jugadores Amigos que están lejos Pueden jugar con ellos en varios juegos Free Fire, Minecraft Eh, Roblox y toda la cosa Dame las semillas ¿Quién agarró las semillas de calabaza? Yo Por eso dije de millas Digo de sandía Quítate No, quítate No me importa Y bueno Una grieta Es falso, va No, sí Uy, no había visto que Spawneamos en un bosque Me vale Me vale Por ejemplo Ahorita en nombre de tarque Yo tengo bastantes seguidores Ya casi llevo a los 200 En lo que en YouTube Solo llevo 11 suscriptores Jajaja Bueno Este ¿Se acuerdan? Ahorita Sin tener que iniciar sesión Sin tener que hacer esto Lo otro Ay, ya todos tenemos el skin Yo ya he vuelto a obtener el mío Tengo hielo ¿Se acuerdan que se me borraba siempre? Bueno Ya tengo mi skin de vuelta El día 52 parece que es yo del futuro Algo así Sí Bueno Yo me llamo allá A ver ¿Cómo van ustedes? Yo tengo hierro No me importa que tengas hierro A mí Se me hizo una pala de pena Se me buguea Auxilio A mí se me hizo una pala de pena Y también si quieren Cuando descarguen Nombre Tarky Se pueden unir conmigo mismo En mapas Como en el survival Pueden estar también En Skyward De hecho tengo el mapa Skyward Pueden estar conmigo También en otros lugares Tengo varios Tengo varios ¡Aaah! ¡Qué demonios! Mentiroso ¿Quién estuvo talando el árbol en el que estoy? También la quería mandar saludos A ver A ver ¿Qué es lo que tienen ustedes De recursos así básicos? Excelente Nos vas a conseguir Ok El día Tú vas a A A minar El día 52 Tú vas a ir a Minar abandonada Es mentira ¿Va que sí? No, sí, mírame Oh, sí, es cierto A lo mejor está la araña Puede estar nada más 52 ¿Dónde estás? 52 ¿Dónde estás? ¡Qué mento, Miguel! ¿Por qué? ¡Uy! ¡Cayó una manzana! ¡Mira! Uy, que quedaron dos troncos Créanme Es lo mejor Es lo mejor Si algo quieren que haga en ¿Dónde queda aquí? En este mapa Solo díganmelo en los comentarios Díganme Haz eso Haz una granja de eso Sube videos de eso De lo otro Sí, yo tengo comillas ¿De qué? ¿De cuero? No Tierra ¿Cómo que de tierra? Porque la araña Y araña me acaba Te mato una puble araña Hola Esta serie no es la de Moss No he hecho ni el capítulo 2 No he hecho ni el capítulo 2 Bueno ¿Dónde hay un lugar bonito para vivir? Yo ya te he hecho un lugar bonito ¿Venme cartas de la tapeta? No ¡Ajajajajaja! Esto sí le llaman planícies No, no quiero por lo miento Yo me apoco Y yo Y yo Y yo me apoco 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 Y yo le llaman Y yo me apoco Y yo me apoco Ya tengo la del update. Y yo voy a casarlo en mi casa. ¿Y crees que yo no? Sí. Bueno, no. Pero yo no. No te llevas. Padrita, no te da muy. No lo haces. Lo bueno es que vivimos aquí en el bosque para encontrarnos rápido en la mansión. No sé que la mansión esté en otra voz. Ah, esperen. Hay un mensaje de uno de mis compas. Es en mi grupo. ¡Estoy gobernados! ¡Cerdice está uniendo! ¡Cerdice está uniendo! ¡Cerdice está uniendo! ¡Cerdice está uniendo! Que él es uno... Sí. ¡Cerdice está uniendo! Si quieren que haga videos con ellos. También apoyen este video. De carnecita. ¡Cerdice está uniendo! Cerdice está uniendo. Cerdice está uniendo. Tienes amarillo con ojos azules. No sé. No sé. Si. ¿Se puede gobernador del significant? No sé. ¿Sí? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? A ver, vamos a ponerle ¡Oh, yo quiero dar maduras! ¡No me dio nada! A ver, ¿dónde están todos? A ver, ¿dónde están todos? para que no entres en la zona del mundo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Feliz, yo te huyo! ¡No, Celiz! ¡No, Celiz! ¡No, Celiz! ¡Celiz, le da un, un, un! ¡No, Celiz! ¡No, yo voy! ¡Esas armaduras son mías y lo serán! ¡Matar a una serdita! las armaduras se las llevaste tú A ver, ahora sí Se va a transportar Espera, hago un chante Apolgas El zombie, el zombie, el zombie Toma esto Toma esto Sí, hielo Toma que hielo Hielo, hielo, hielo Voy a comer carne podrida Me dieron auge Tome la suerte de que no me dé hambre Excelente Soy muy afortunado Andrea la bruja Zombie asesinado a él Nembre ¿Qué es el hielo? 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 ¿Cuánto llevamos de grabación? A ver, ¿cuánto llevamos de grabación? 12 minutos ¿No tenemos unos 3? A ver A ver A ver Hacemos una... ...y... 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 Hacemos una... ...y quiera el procedimiento de interrogación... ...y... ...a ver... ¡Ey! Tú tienes de todo... ...tienes pantalones y casco... ...a ver, amigos... ...me está dando poquito la... ...creo que es porque estoy grabando... ...o porque tengo mi record... ...verión letar que da al mismo tiempo... ...a ver... ...así... ...ya sé... ...y... 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 ...ig... ... ...esto... Ya voy a caer mi nombre. Estamos todos conquistos. Y bueno, no quiero decir nada más y más de nada. Adiós. Y también les quiero mandar saludos a el Odeano Zombie. Adiós.